Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos el mejor método para grindear en este momento en FIFA 23 Ultimate Team. El video de hoy va a ser un video informativo porque yo no sé si este método se acaba en dos días. Depende mucho de lo que haga EA, o sea, si a EA ahorita le vale y lo renueva así como está, pues va a estar perfecto, pero yo no sé, otra vez yo no sé EA qué vaya a hacer. El método básicamente consiste en hacer el 1084 de manera infinita. Hay dos maneras, o sea, ya tienes medias en tu club, hazlo. Lo que te sale lo mandas otra vez en este y así, de manera infinita. Así, o sea, lo que te sale lo mandas, lo que te sale lo mandas, lo que te sale lo mandas y luego vas a ir consiguiendo medias y lo vas a mandar en SBCs. ¿Qué pasa si no tienes absolutamente nada y no tienes monedas? Tanto para rellenar el SBC como también, no solamente para rellenar el SBC, sino pues para sacar un poquito de medias. Te recomendaría hacer las mejoras de bronce diarias, de plata, de oro, que están aquí. Mejora de oro y la mejora de bronce y de plata deben de estar por acá. Recomendaría hacer eso si no tienes medias para empezar y no tienes cartas de oro para rellenar. En ese caso te recomendaría eso, pero si ya te puedes saltar ese paso, que les digo, ese paso es más para la gente que prácticamente no tenga monedas. Lo único que tienes que hacer literalmente es hacer este SBC, abrir y que te vuelva a salir, o sea, lo que sea y lo mandas y así, lo reciclas y lo reciclas. Vas a ir consiguiendo medias de sobra hasta que ya puedas mandar esas medias en otros SBCs. Les voy a ser honestos, yo grabé ya el tutorial hace 20 minutos y ¿saben qué es lo que pasó? Por estar dando tantos ejemplos así, no me di cuenta y tenía de fondo música de Duki y música con copyright. Obviamente no puedo hacer eso, o sea, eso lo puedo hacer en stream, pero aquí no porque si no, no monetizo. Entonces lo estoy grabando otra vez y la verdad no tengo ninguna intención de grabar esto y que dure mucho por lo mismo de ese accidente que pasó. Entonces lo vamos a dar pues un poquito más rápido. Vamos a mandar este SBC que creo que está bien lo que estoy mandando. Déjenme revisar así bien, o sea, como para usar los recursos lo mejor posible. Creo que ahí ya debería de haber, o sea, no debería de poder bajar más la media. Voy a ver si estamos mandando exactamente lo que deberíamos de mandar. Esta es una manera de hacer el SBC que es cuando les digo, tú tienes muchas medias, date, mándalo así. Pero si no, vas a tener que sacar medias altas y luego esas medias altas las vas a combinar con cartas de oro comunes de 78, 80 de media y así, ¿no? Entonces terminamos y aquí tenemos el 184. Y vamos a empezar a abrir. Mandamos medias 85, 84, 86 y un 93. Y quiero que vean el retorno que vamos a tener de medias. Creo que este sobre de hecho nos va a ir mal. Pero hasta yéndonos mal no nos fue tan mal porque nos regresaron 2.92, 2.90, ah bueno, 3.92, 2.90 y luego 1.86, 84, 84, 84, 85. Vamos a mandar. Vamos a hacer el método de mandar así mucha media alta. Aquí vamos a acordarnos nada más de quién estoy mandando. Voy a hacer el método de mucha media alta para darles el ejemplo de cómo puedo enseñarles que si esta madre renta mucho. O sea, porque les voy a decir básicamente cuánta media estamos mandando y cuánto nos recupera, sí, cuánto recuperamos. Porque mandando así medias 85, 86 como que no es tan fácil de tomar la cuenta de esto. ¿Cuánta 10, 84? Me lo quitaron. Lo había puesto como favorito según yo. Aquí está. Lo tenemos aquí. Vamos al 10, 84. Tenemos que meter dos medias que están repetidas. Que son dos cartas de oro y que son MCDs. Entonces esto lo vamos a poner y esto ya lo vamos a contar que es un 86 y un 84. Después vamos a poner cartas especiales. Y estas cartas especiales que vamos a meter pues van a ser jugadores como quién, como quién les gusta. Vamos a meter Petit. Petit me salió en un sobre ahorita. O sea, Petit está bien que lo ponga, no pasa nada. ¿Quién más puedo poner? Puedo poner a... Son. Brownhill. Ahí está. Y con esto que yo sepa ya puedo poner comunes. Que imagínense que estos comunes ustedes los sacan en grindeo. O sea, en las bases del grindeo. Que no necesitan tampoco sacar 10 millones de oros comunes. Pero pues de vez en cuando. Y tampoco es tan tardado. Tampoco es así súper, sí, súper tardado. Vamos a bajar incluso estas medias. Porque bueno, pues los 80 luego se ayudan. Vamos a intentar aprovechar al 100% las medias de oros comunes. Que son los que no voy a contar. Esto no lo voy a contar como media. Porque no mames, son cartas de oro comunes que sacas en sobres así. Easy. Esto no se cuenta. Ahora vamos a seguir bajando. Que pues me deja seguir bajando. Ahí está. Ahí lo mandamos. Y estamos mandando. Lo voy a anotar para que vean. 95. 94. 94. 86. Y 84. Estamos mandando. 5 medias de valor. O sea, 5 medias de valor me refiero a 5 medias. Que están aportando a la media 87. También los comunes. Pero no es ese fuerte. Lo fuerte son esas 5 medias, ¿no? Esas 5 cartas. Vamos a abrir el sobre. Y vamos a ver si recuperamos esas medias de valor. Que son las... Estos les digo que son las dos maneras de hacer el SBC. En este caso, poner muchas medias altas. Pero luego balancear con medias muy bajas. Pero luego poner medias en el... La primera vez que lo hicimos, medianas. O sea, medianas me refiero a 86. Es 85. Es 84. Vamos a abrir el sobre. Y vamos a ver si podemos recuperar o superar lo que mandamos. Vamos a sacar... Se abre. Y miren este sobre. Tenemos 95 Mawire. Mandamos un 95. 93. No hay un 94 aquí. Pero bueno, el 93 equivale al 94 que mandamos. Otro 94 que lo podemos poner como un 92. Luego 86. Que no hay 86. Pero pues hay media 88. Y luego un 84 que tenemos un 84. Junto a dos cartas que no mencionamos que son 90 y 91. Que ya digamos que ayudan... Se me olvidó cómo podría decirlo. Pero básicamente... Si no tuvimos esas 94 que mandamos. Si tuvimos 93 y 92. Compensan. Sí, eso era lo que quería decir. Con estos dos jugadores compensan. Y aparte pues es una... Mejor. O sea, todavía. Digamos que recibimos de más. Junto a los 84. Tenemos un beneficio. No es el beneficio más alto. No, con esto no vamos a terminar un SBC. Pero esto lo vas a mandar. Esto justamente que aquí tenemos un chingo de repetidos. Todo esto lo mandas en... Otro SBC. Vas a abrir el sobre. Y vas a recibir más. Y más. Y más. En eso consiste el método. No hay más. Si eres nuevo en el FIFA. Pues bueno. Me imagino que te puedes perder un poquito más. Igual en Twitch vamos a estar haciendo esto. Por si no me siguen. En Twitch. Estoy igual. Me pueden encontrar como Frafilter. Pero si tú ya jugaste el año pasado o el antepasado. Creo que entiendes perfectamente cómo se hace esto. Y sin nada más que decir. Pues es todo. Es todo por este... Por este video. No quiero alargarlo mucho. Porque el grindeo solamente trata de esto. Igualmente voy a hacer videos grindeando una carta así. De una sentada. Para que estén atentos. Y sin nada más que decir. Gracias por ver el video. Si les gustó denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Y nada. Eso ha sido todo. Yo soy Frafilter. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.